¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda nuevamente Agustín Ambriz de Cubiertas Epoxy. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Toca la campanita para que te lleguen los últimos videos. En esta ocasión les va a encantar este video. Vamos a hacer colores tierra. Si quieres saber cómo se hace, por favor, quédate con nosotros y comenzamos. Utilizaremos nuestra resina epóxica de la marca Stone Cold Countertops. Y vamos a utilizar diferentes colores metálicos, colores tierra. Los vamos a mezclar con alcohol para este proyecto. Y recuerden mezclar bien la resina epóxica, por lo menos por dos minutos. En esta ocasión tenemos nuestra base preparada en color etiopía. Utilizaremos como base el color café y el color perla en nuestra resina epóxica. La vamos a distribuir por toda la parte de arriba. Lo mejor que puedan, utilizaremos la palita metálica para distribuir, mezclar los colores. Recuerden hacer la parte de arriba primero que nada. Y después, con lo que nos sobre del material, utilizaremos la brocha. Para empezarle a dar golpecitos en la parte de arriba y cubrir nuestras orillas. Para poder mezclar los colores, saquen las burbujas con la antorcha. De ahí mezclamos un poquito más de resina epóxica con el color perla. Queremos que sea la estrella de nuestro proyecto. Para que se vea la profundidad y los colores bien marcados. Después le vamos a dar golpecitos para que se mezclen. Y utilizaremos nuestra antorcha, sacando las burbujas. Haciendo líneas arriba para borrar las marcas. Y ya empezamos a distribuir nuestro spray negro utilizando plata metálico. Después color oro metálico diluido con alcohol del 91. Y por último terminamos con el color arcilla. En el alcohol utilizamos nuestros sobrantes para poderles dar diferentes efectos. Después de ahí, ustedes pueden mezclar, sacar burbujas. Recuerden, cuidado porque es flamable. Espero les haya gustado el video, amigos. Si te gustó, déjanos el like y déjanos los comentarios en la parte de abajo. Y si no te has suscrito, suscríbete y toca la campanita para que reciba los últimos videos. Amigos, y como siempre, ya saben, porque tú sí puedes. Música Gracias por ver el video.